¿Cómo se desarrolla la actividad costarricense? Luego de nuestra independencia, a mediados del siglo XIX, se desarrollan los albores de la actividad científica costarricense, fundamentalmente marcados por la visita de científicos extranjeros. Precisamente son esas reformas liberales las que ponen en marcha un proceso importante de consolidación ya endógena de la actividad científica y tecnológica en nuestro país. Las primeras décadas de la universidad fueron fundamentalmente centradas en la enseñanza. La investigación en la universidad va tomando fuerza en la década de 1950 y 1960. Este crecimiento de la investigación en la Universidad de Costa Rica, que fue fundamental para el desarrollo de la ciencia costarricense, se basó en una visión integral y holística. Entonces, hacia el futuro, tenemos que luchar por una actividad científico-tecnológica endógena, robusta, con apoyo político y económico, con un entorno propicio para la creatividad, con fuertes vínculos entre los sectores, con claras políticas de cooperación internacional y con una vocación de procura del bien común en un sentido amplio. Menuda tarea tenemos entre manos, pero es la contribución que la ciencia tiene que hacer y quienes trabajamos en ciencia tenemos que hacer para el futuro de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.